El Partido de la Revolución Democrática presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal por peculado y abuso de autoridad en contra del gobernador Emilio González Márquez. Los señalamientos son por los recursos que González Márquez entregó a la Iglesia, a Televisa y a TV Azteca por un total de 341 millones de pesos. Estamos también denunciándolo por abuso de autoridad, exceso de estar disponiendo de manera discrecional los recursos que son del erario público y pues hemos acompañado de esta denuncia también lo correspondiente a lo que se ha venido decantando en los medios de comunicación en razón de sus formas tan despachatadas de tratar de justificar este desvío de recursos y bueno pues para nosotros es inadmisible que como ya lo hemos venido señalando el gobernador de la entidad y su equipo de colaboradores estén desviando recursos de la sociedad caliciense. Al dirigente estatal del PRD lo acompañaron entre otros PRDistas, los diputados locales Enrique Alfaro y Carlos Orozco además de la regidora Tapatía Celia Fausto Elizaola. El dirigente estatal del PRD sostuvo que también la fracción parlamentaria de Acción Nacional está convirtiéndose en solapadores y en cubridores por la posición que asumen ante la entrega de estos recursos. ¡Gracias! ¡Gracias!